Gracias por favor. Sí, evidentemente el partido primero está muy condicionado por el penalti, la primera tarjeta amarilla de Póstiga y la parada de Fabricio, evidentemente, que era la primera aproximación del Córdoba a pelota parada. Posteriormente la expulsión, que nos ha llevado a jugar más de una hora con diez jugadores, pero bueno, a pesar de jugar con diez hemos hecho un trabajo defensivo extraordinario. Ha habido una actitud solidaria, ayudas constantes, no hemos dejado ningún juego interior al Córdoba ni pasillos por dentro, no hemos podido filtrar balones por dentro, eran o centros muy lejanos o disparos muy lejanos. En esa faceta hemos estado impecables y la expulsión nos ha condicionado al margen de jugar con diez, porque era el único delantero que teníamos en el campo. Hemos venido con cuatro o cinco bajas, todo de jugadores ofensivos, y encima nos expulsan al delantero centro, o sea, muy mermados, pero el equipo ha estado impecable y es un punto para nosotros importantísimo por la dificultad que he trañado. ¿Puedo acercar un poquito al micrófono, por favor? Sí. Vale, perdón. En un partido tan convencionado como nos ha contado por la expulsión de Portiga, ¿puedes hacer una pequeña valoración del rato que han jugado juntos tanto Roboleiro como él en punta? Bueno, ya, hemos empezado muy bien los primeros diez minutos, hemos forzado varias faltas laterales a un córner, hemos intentado apretar muy altos, tampoco luego hemos podido desarrollar mucho, porque luego ha habido una fase más igualada por parte del Córdoba, la idea era fijar más a él del color dos centrales para aprovechar los espacios laterales Iván Cabaleiro, pero enseguida se nos ha destrozado el plan por la expulsión y, por tanto, poca valoración por el tiempo que han dispuesto, ¿cuánto se puede hacer de esta pareja atacante? Insisto que hemos venido muy mermados en el plano ofensivo y para nosotros ha sido un golpe duro esa pérdida, pero bueno, insisto, nos quedamos con que hemos rescatado un punto fundamental, un partido de mucha presión, al final la presión le ha podido al Córdoba, a pesar de que jugaba en casa, con la gente ya se ha puesto muy nerviosa y protestaba su incapacidad para generarnos ocasiones claras de gol, pero nosotros no teníamos ya ni fuerza ni argumentos ofensivos para haber desnivelado el marcador a nuestro favor, insisto, por todo lo que nos ha ocurrido. Pero, en definitiva, esta es una liga que va a ser muy importante sumar, que esto es sumar y sumar y sumar cada partido, si puede sumar de tres en tres mejor que de uno en uno, pero siempre que sumes va a ser fundamental porque vamos a estar, al final vamos a estar seis o siete equipos, entre ellos lógicamente el Córdoba, pues con el Agualco y yo y sufriendo hasta el último momento. ¿Te da la sensación de que el Jotero que va a pasar en el campo ha dejado la gente tocado en tribunal directo? Yo creo que, dudo que su entrenador deje de rendirse a este equipo, dudo que la afición del Córdoba deje de rendir a este equipo, porque aquí ganas dos partidos seguidos y estás en una situación mucho más relajada, mucho más cómoda. La dificultad es que es muy difícil que los equipos de abajo ganemos dos partidos seguidos. Ese es el gran problema. Hay una desigualdad abusiva en el fútbol español y los equipos que estamos abajo es muy difícil ganar dos o tres partidos seguidos. Pero si eres capaz, si eres capaz de lograrlo, enseguida neutralizas cualquier desventaja. En definitiva, lo tengo claro antes del partido y lo tengo claro después. Esto va a ser una competición de resistencia para los que tenemos que sobrevivir. El que mejor soporte el estrés, el que mejor soporte los vaivenes de la competición, el que no pierda la calma, el que no se vuelva loco con estos vaivenes de la competición es el que saldrá adelante y sobrevivirá. Nosotros hemos venido muy mermados, pero sabíamos que íbamos a luchar hasta el último balón. El equipo ha estado muy organizado, muy solidario a nivel defensivo y dudo que el Córdoba se entregue o se rinda, dudo. Y aparte, el entrenador lleva tres semanas. No creo que se deje morir al equipo llevando tres semanas o cuatro semanas. ¿Es difícil analizar un partido cuando tú juegas más de una hora con diez jugadores? Es decir, nunca sabremos lo que habría ocurrido con once contra once, si el partido habría estado más abierto, si habría habido más espacios, si habría habido el mismo compromiso. Es evidente que el Córdoba, a medida que avanzaba el partido, le podía más la ansiedad, la angustia de que tenían que ganarnos y la gente ya se empieza a poner muy nerviosa. Nunca sabremos lo que habría ocurrido once contra once. Entonces, analizar un partido cuando uno está tanto tiempo en inferioridad, yo creo que no puede ser muy concreto en sus juicios. ¿Alguna más? Vale. Venga, vale.